Cientos de personas se divirtieron el pasado viernes 27 de octubre en la celebración de Halloween infantil que se llevó a cabo en la Plaza de España, una festividad que comenzó a las 17 horas con un pasacalle en el que participaron diversas asociaciones y colectivos de la ciudad, así como grupo de amigos. Un pasaje que finalizó en la Plaza de España, lugar donde un año más se convirtió en el lugar de encuentro de pequeños y mayores para disfrutar de esta jornada. Labyrinthos hinchables, pintacaras, pasaje del terror, manualidades, así como cuentacuentos y un concurso de disfraces al que se presentaron 265 personas fueron las actividades centrales del día y de las que los presentes pudieron divertirse. Por último, esta fiesta de Halloween infantil finalizó sobre las 21 a 30 horas con la entrega de premios del concurso de disfraces y un espectáculo mágico que hicieron reír y disfrutar a todos los presentes con seres fantásticos, objetos voladores, entre otros. Yo de ladronas, de ciceras, de miércoles. ¿Es la primera vez que os disfrazáis en Halloween? No, no. No, ha habido muchas. No, no. O sea que ya sois expertas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, contadme, ¿qué os parece este ambiente en la Plaza de España? Mucho miedo. La verdad que está súper guay, está terrorífico todo, pero súper divertido. ¿Ya habéis participado en alguna actividad o de momento no? Sí, sí, en muchas. Sí, muchas. Contadme, contadme. En el laberinto, en el terror, en el pasaje del terror, en el pasaje del terror. Da mucho miedo. Sí, mucho miedo. Ella y yo nos hemos enfrentado y da muchísimo miedo. Pero os lo estáis pasando muy bien. Sí. Bueno, pues nada, continuar aquí disfrutando, ¿vale? Sí. ¿De qué vais disfrazados? De pedazo, de queen, a mí se me olvidó disfrazarme. Pero querías disfrazarte, ¿verdad? De bufón, perdón. De bufón. ¿Y cómo habéis elegido vosotros los trajes? Porque me gustaba, un día mi primo fue con este traje y yo fui, me gustó y yo fui con él. Bueno, ¿vosotros es la primera vez que venís aquí a Halloween en la Plaza de España o no? Sí. No. Sí, sí. Sí, tú sí, ¿no? ¿Y qué te parece? La primera vez para mí está bien. ¿Habéis pasado a mí? En la que has encantado esto. Pero, ¿habéis entrado ya o no? No, 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 no. ¿Y no tenéis miedo de entrar? No. Esqueleto. De zombie. Bueno, contarme, ¿es la primera vez que os disfrazáis en Halloween? De esqueleto. Sí, pero ¿es la primera vez que te has disfrazado o no? Sí. ¿Y tú? No, no. ¿De qué te has disfrazado otros años? De payasos, de zombies, de muchas cosas. Bueno, ¿y qué te parece todo el ambiente que hay en la Plaza de España? Bien. ¿Lo estás pasando bien? Sí. ¿Has participado en alguna actividad? Sí. ¿Como por ejemplo, cuál? En la de las actividades que hay en el pasaje del terror de los niños. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. ¿De qué vais disfrazadas? Yo voy de demonio. Y yo de su acompañante. ¿Por qué había elegido estos disfraces? A ver, yo voy con otra compañera que va de ángel, pero se va a meter en el pasaje de terror. Y yo le he elegido ese disfraz porque lo metimos en unos palpelitos y nos sacó la suerte. ¿Por sorteo, no? Sí. Bueno, contadme cómo veis el ambiente aquí en la Plaza de España. Súper bien, la verdad. ¿Habéis participado en alguna actividad o todavía no? Sí, nos hemos metido en el pasaje y está súper guay. ¿Nos ha dado miedo? A ver, algo así. ¿Os estáis pasando bien? Sí. ¿Estáis súper bien? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.